Uno de los papeles más importantes en esta competencia es el ser jurado, por eso me conté con Regan, quien es uno de los jurados en esta competencia. Regan, bienvenida a las cámaras de Cero X3. Muchas gracias. ¿Y cuál es tu rol al momento de ser jurado? Bueno, mi rol es de asegurar que los que están compitiendo, están haciendo bien de la técnica, de la música, del tiempo, que bueno, que están haciendo bien el baile. Regan, ¿sabes bailar salsa caleña? Yo sé un poquito, bueno, no mucho, pero un poquito. ¿Y qué tips le puedes dar a todos, qué tips le puedes dar a todos los caleños, a todos los bailarines en este concurso? Bueno, nada, que como dije, disfruten de su tiempo como competencia, a menos que haya mucho estrés y cosas así, utiliza eso para bailar, porque al final lo haces por ti, por tu familia, por el amor del baile, y eso es lo más importante cuando estás pensando en eso, pero también que tomen clases con los profesionales del mundo, cuando tú tienes tiempo, esa gente está ahí, porque eso es lo más importante en lo que yo y mi pareja hemos experienciado, ¿se dice eso? Experimentado. Eso, que nos ayudó mucho para mejorar y de seguir compitiendo, porque eso te ayuda mucho, mucho. La cuota de jurados masculinos la hace Harold Rankin. Bienvenido a las cámaras de Cero Estrés, Harold. Un placer de estar aquí. ¿Y cómo te pareció hasta el momento de la competencia? ¿Has visto nivel? La competencia es increíble, el nivel aquí es, yo nunca lo he visto en mi vida, es muy, 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 muy bueno. ¿Y el nivel también de las personas internacionales? También, por supuesto. Y tienen, vamos a darle mucho, mucho crédito a esas personas que vienen aquí a Cali, Colombia, a la capital de la salsa, a pelearse con ellos, porque eso sí, para eso hay que tener mucho, mucho coraje. Harold, ¿y cuáles son los premios para esta competición? Hay premios monetarios para esta competición mundial de Cali, pero el premio más, el mejor premio de esta competencia es el que obtiene el bailarín cuando gana, que es el sentimiento de después de todo ese esfuerzo que hizo, después de todos los ensayos, las horas de ensayo, el sudor, los golpes, las lecciones, todo eso, después de todo eso, como bailarín, sea lo que se siente, ganar una competencia y ese feeling es increíble, es lo mejor que te pueda pasar. Simona también es uno de los principales jurados en este festival mundial de salsa. Simona, bienvenida a las cámaras de Cero X3. Muchas gracias por la entrevista, por la invitación. Es un placer estar aquí en Cali, es la primera vez en Colombia. Fue un honor ser una de las juradas en esa competencia de tan alto nivel y pues me gustaría ver si para la próxima vuelvo otra vez. ¿Y tú qué miras específicamente en un bailarín? Ok, de acuerdo a las categorías que sean, por ejemplo, On One o Cabaret o Caleño o Grupo Cabaret o Ensamble, cada categoría tiene diferentes criterios. A mí no me tocó ser jurada en la categoría de caleño porque no es mi especialidad, aunque me gusta y lo estudio. Pues los criterios son varios. Por ejemplo, en la coreografía estoy mirando cómo se desplazan en la tarima, qué tipo de elemento tiene, qué grado de dificultad, si se sincronizan, la pareja, si están en conjunto con la música. Por ejemplo, en la técnica, que es otro criterio, estoy mirando la limpieza de los pasos, la firmeza, cuán fuerte lo hacen, cuán seguro, y la calidad del movimiento. Si es un bailarín entrenado, que tiene otra base, a lo mejor de ballet, que tenga una línea bien bonita, además de bailar salsa, porque la competencia es de salsa, pero se nota cuando un bailarín es entrenado para competir o si es más bailador, digamos. ¿Por qué crees que la salsa caleña es tan reconocida mundialmente? Por la rapidez de los pies y por las acrobacias. Eso es lo que al nivel de competencia mundialmente lo distingue a los caleños. Nosotros decimos que, bueno, yo por lo menos digo, ellos tienen que tomar mucho café para hacer todo ese trabajo de pie y para arriesgarse a hacer esa acrobacia. Son únicos, el estilo caleño es único. Una invitación a todas las personas para que vengan a Cali y para que bailen. Pues sí, ese evento es único en el mundo, es un evento de alta calidad, se pasa súper bien, la gente de aquí es bien agradable, bien bonita. Pues que vengan todos aquí para que conozcan ese evento. ¡Gracias!